El Monarca Ando Chava Me ordenas en tu momento de clímax Que aguante como si fuera un torito Y aprovechas que contigo soy débil Y nunca revelaré tu delito Pero yo soy un hombre Que en el amor te lleva al infinito Hasta sacarte gritos De pasiones con los cuales yo me excito Quiero soluciones No más tentaciones Que me hagan infeliz Quiero demostrarte Que yo soy un hombre Pero ponte pa' mí Me gusta que abuses de mi inocencia Me presto pa' todos tus experimentos Soy para ti tu conejo de pruebas Donde es así el calor que llevas dentro Me ordenas en tu momento de clímax Que aguante como si fuera un torito Y aprovechas que contigo soy débil Y nunca revelaré tu delito Pero yo soy un hombre Que en el amor que en el amor que en el amor te lleva al infinito Hasta sacarte gritos De pasiones con los cuales yo me excito Quiero soluciones No más tentaciones Que me hagan infeliz Quiero demostrarte Quiero demostrarte Que yo soy un hombre Que en el amor que en el amor que en el amor que en el amor te lleva al infinito Hasta sacarte gritos De pasiones con los cuales yo me excito Quiero soluciones No más tentaciones Que me hagan infeliz Quiero demostrarte Que yo soy un hombre Pero ponte pa' mí Que yo soy un hombre Que yo soy un hombre